Y queremos compartir con el pueblo ecuatoriano y con las personas que nos acompañan a día de hoy cuál es la gestión de agua, cuál es la gestión ambiental de la industria minera. Yo creo que sobre todo lo que estamos viendo es una falta de información. Nuestra experiencia muestra que la actividad minera de gran tamaño generalmente tiene mejor impacto ambiental que la actividad tradicional y es lo que hay que explicar. También permite desarrollar otras cosas, no solamente la actividad de la mina, pero del nivel social hay muchas otras cosas que llegan con la actividad económica en una zona. Entendemos que aquí hay muchos desafíos, que no es tan sencillo el asunto y que hay que ir en un camino realmente de comunicación. En Perú teníamos eso porque nosotros pasamos de una transición de los años 90, antes de los 90, donde todas las actividades en Perú, entre ellos la minería, se hacían por decisión del gobierno y sin capacidad de oposición. Luego se decidió que esta actividad que era gubernamental en gran parte se hiciera privada y ahí se agudizó los problemas. Entonces hemos tenido que aprender, tanto el sector inversionista como el gobierno mismo, en lo que es el diálogo con las comunidades, que al fin y al cabo son sus territorios los que son ocupados para la explotación minera. Y la participación de las comunidades es que es permanente, nunca se les cierra la puerta, al contrario, se les facilita para su participación, se les explica al máximo. Claro, por supuesto, es decir, todas las actitudes que son intolerantes yo creo que no ayudan absolutamente a nadie. Recordemos que el anterior gobierno también inicialmente tuvo una posición de oposición a la actividad minera inicial. Posteriormente tuvo una actitud de apertura. A medida en que se conozca mucho más la profundidad del tema minero, menos confrontaciones va a haber. Si le digo agua o minería van a decir agua, pero es que eso no sirve una pregunta tan fría. Yo también hubiera votado en ese sentido, siendo partícipe de la empresa, porque fíjese usted la pregunta, lo que dice la pregunta es, si usted está de acuerdo que se haga minería en el sistema hidrológico de Quimsacocha, pues nadie está de acuerdo con eso. Justamente por eso el sistema hidrológico fue devuelto por parte de la empresa al Estado, porque era parte de la concesión, fue devuelto justamente porque consideramos que en esa zona no se tiene que realizar actividad, pero en las otras zonas perfectamente es manejable. Y por eso es tan importante compartir cuáles son las buenas prácticas. Y como industria creemos firmemente que una vez que el pueblo ecuatoriano tenga más información sobre las buenas prácticas y lo que aporta esta industria, ahí sí lograremos reducir ese nivel de preocupación. En adelante lo que esperamos es que de parte del Estado, porque quien hace la rectoría de la actividad minera es el Estado, lo que esperamos es que el Estado interprete lo que ha sido el resultado de la consulta y nosotros totalmente respetuosos con esto. www.agiras.net.es El portal de Girón